Ok, esta historia tiene lugar 100 días atrás. Fui enviado a una ciudad devastada por los criminales, quienes atacaban en grupo en manada asaltando bases por Tokiel. Estas entidades se hacían llamar las Factios y yo estaba solo. Sin embargo, me convertí en un arma letal capaz de infiltrarse en bases secretas, escapar de oscuras trampas que mis enemigos plagaban para evitar ser robados. Y lo mejor de todo es sobrevivir a estos gloriosos robos o raideos durante 100 días. En nuestro primer día para robar bases enemigas tuvimos que plenamente iniciar desde el spawn del servidor. Justamente allí recolecté cuero y comida para avanzar directamente. Tras abandonar el spawn decidí recolectar todo lo que encontrase en el trayecto hacia la zona en donde se puede construir, edificar y proteger. La edad de piedra llegó y el sufragio terminó. Llegué a los centros urbanos y con ello a revisar bases que probablemente estuviesen abandonadas y que pudiese robar. Y con la llegada del segundo día, la creación de la base, la delimitación de nuestra protección y por supuesto la edificación de nuestro hogar, concluimos esta principal etapa. Afortunadamente todo ha salido bien y de momento lo único que nos resta es empezar a explorar zonas aledañas para tratar de encontrar otros objetos de sumo valor. El objetivo era tratar de encontrar artículos para gestionar una base secreta. La base que teníamos era visible y por ende éramos susceptibles a futuros raideos. A pesar de que las bases escaseaban, logré dar con el paradero D2 que me dieron grandes recompensas. Aún así tenía muy presente que esto no iba a ser permanente. Tenía que atacar otros jugadores para reducir su DTR y raidearlos definitivamente para poderlos robar. Así que me ambicioné un poco, fui a una de ellas, utilicé una de las armaduras que encontré en la casa abandonada y me fui acercando a una base raideada, con un ladrón adentro, otro igual que yo. Tuvimos un leve combate, aunque el jugador estaba demasiado lagueado y por poco termina aniquilándome gracias a esta estrategia laguera. Decidí apartarme, cambiar de armadura y vigilarlo atentamente, aunque noté algo muy extraño y era que su conexión había sido perdida. Mucho que guardar y muy poco espacio para almacenar. Mi felicidad fue efímera ante el chasquido del caminar de otro jugador quien ahuyentó a su fiel servidor. Sin embargo, era prioridad no dar a conocer las coordenadas de mi base. Por tanto, me armé de valor y decidí atacarlo antes de llegar, sorprendiéndolo. Algo tarde para colocarse el peto, ¿no creen? El siguiente día era prometedor, hasta que observé en mi ventana a un jugador y para sorpresa de muchos, era Sumer. Pero ojo, no se encontraba solo, lo acompañaba Dylan, quien al parecer era de su faction, pero minutos después lo expulsó, indicándome que Sumer estaba vendiendo mis coordenadas a otros jugadores e indicándoles en dónde vivo. La única alternativa era alejarlos de mi base, para desorientarlos. Traté de encontrar una manera efectiva de ganar un PvP contra dos, pero las cosas no iban para nada bien. Sin embargo, ocurrió lo inimaginable. Un punto positivo había llegado, pero cuidado, faltaba el segundo. Otro más que sabía de mis coordenadas tenía que ser aniquilado. Nadie podía saberlas, o de lo contrario, los robos no iba a realizarlos de manera tranquila. Así que me propuse a exterminar a Sumer y su colega, para evitar que divulguen la información. Pero el daño ya estaba hecho, y por días estuve frenando muchísimos ataques. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Afrontando los hechos históricos, damos paso a la edificación de una base secreta con una mecánica de construcción que brindará mayor seguridad y camuflaje. Las entradas secretas eran clave para la inserción de mi persona dentro del lugar, como esta por ejemplo, brindando así una mayor efectividad y por supuesto, estará a prueba de desastres vivientes de otros ladrones. Gestionar la parte subterránea tomó demasiado tiempo, fueron demasiados bloques los cuales tuve que remover para tener un rectángulo amplio y libre de escombros. Utilicé piedra cocinada para el revestimiento tanto para el suelo como las paredes, con el fin de prevenir posibles bugs gestionados con enderpearl. Tomé como referencia un tutorial que encontrarás en la descripción para la decoración interna de la base. No sé si a veces les pasa que ven un tutorial de 5 minutos y hacerlo les toma 10. En mi caso, el tutorial que estoy siguiendo dura una hora y llevo 3 días reales en esta etapa, en este proceso de construcción. Finalmente te presento mi base secreta. ¡Gracias! 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 Tras haber alejado las amenazas cercanas a mi base y el haber construido una base totalmente secreta con entradas que solo yo sabía donde estaban ubicadas, tranquilamente me infiltraba en bases para tratar de robarlas. Mis vacaciones habían llegado a su fin. Retomé las andanzas de los raideos y tras esta bella pelea, logré raidear a un jugador, lo que significa que claramente podemos lutear su base entera. Pero esta historia aún no inicia. Recibió un llamado del norte para atacar a una faction de grandes integrantes. Estos sujetos deberían de ser saqueados en su totalidad. Sin embargo, en una mala jugada mía, lograron aprovechar y aniquilarme por primera vez. ¡Gracias! 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 Y esto dio inicio a la venganza de los caídos. Tras el primer intento fallido por robar esta base, regresé una vez más pero con una estrategia diferente. Tenía que dejar que ellos mismos saliesen y enfrentarlos uno por uno. Afortunadamente, mordieron el alzuelo y fueron muriendo poco a poco. De hecho, el segundo se animó a salir pero este sí que estaba muy asustado. Tuve tanta suerte que uno de ellos murió de caída reduciendo su DTR. Por tanto, necesitaba aniquilar a estos dos que estaban aquí enjaulados. Utilicé las tijeras, el ítem especial que me teletransportó con ellos ya que fui taggeado. Recordemos que en este punto yo también tenía un DTR y podía perderlo absolutamente todo. Me motivé demasiado para cobrar la venganza y ahí lo tienen. Restaba nada más un solo integrante para declarar el reideo supremo y poder robar en su totalidad dicha Faction. Y finalmente, cedió el reideo. Este grupo de usuarios tenían artículos por montones, minerales, spawners y por supuesto armaduras. No me cabían tantas cosas. A decir verdad, tuve que dejar muchísimo luto. Pero aún así, escapé con tan solo tres pociones de salud porque la avaricia y la codicia era aún mayor. Tenía planeado regresar pero eran coordenadas muy lejanas. Así que mejor regresé a mi hogar, cerré la puerta y descendí para terminar almacenando los triunfos que habíamos conseguido. Y todo esto con un DTR que pude haberlo perdido todo en caso de haber muerto. Sin embargo, me la jugué y terminé ganando con mucha astucia y por supuesto inteligencia. Inteligencia Estábamos en la mitad de los días y algo muy extraño ocurrió. Esta base estaba abierta, pero sus integrantes estaban en una charla matutina fuera de ella. Aproveché, me infiltré y una vez se acercaron, los ataqué. Y obviamente, los derroté, causándole la muerte a uno de ellos, dejando desprotegida la base para que fuese robada. Pero si de cosas extrañas hablamos, chequen nada más este escenario. Había hallado una base secreta y tenía un ítem especial que me ayudaría a tratar de infiltrarme. Era un combatlogger fake, falso, el cual llamaría la atención de mis enemigos y me brindaría la posibilidad de infiltrarme full invisible. Con mucha calma y paciencia ingresé para luego atacarlos, derrotarlos y radiarlos. Y con ello, lograr robar en su totalidad dicha base secreta. Un lujo y por supuesto, mis 24 end portals habían llegado. Una dicha. Particularmente cuando te desconectas de un servidor, dejas un aldeano como este con tu nombre. Este es falso, lo que llama la atención a quienes desean matarte. Sin embargo, al morder el anzuelo, logras excelentes resultados como este. Infiltrándote en bases y por supuesto, permitiéndote robarlas. Necesito más mochilas. Por lo general, siempre me ocurría lo mismo. Mi mochila era demasiado pequeña y era demasiado loot que llevar. Lamentable, pero así es el juego. En el Discord oficial del servidor, este jugador había publicado esta foto. Estaba lleno de ítems. Y particularmente, habían quedado justamente Ray ese día. Por ende, fui completamente invisible sin armadura para tratar de lootearlo. Explorando su base, que quedaba en las alturas, logré llevarme unas cuantas armaduras. Este es mi segundo viaje. Sin embargo, no me había percatado de una zona en específico y era esta. Al lado de los diamantes, o más bien detrás, había una cantidad innumerable. De cofres, preparados para ser looteados. Con una infinidad de minerales, que hasta yo me sorprendí. No mentía en lo absoluto, este jugador con su publicación en Discord. Agradezco que lo haya hecho, porque gracias a ello, logré lootearlo. Logré robarlo. Y no solo eso, fueron varios viajes realizados looteando su base. Chequen nada más esta locura de esmeralda y diamantes. Sin embargo, había que permanecer muy alerta, ya que varios ladrones también llegarían a la zona. Pero afortunadamente logré hacer lo mío. Lancé un enderpearl. Y terminé escapando, a pesar de que en la parte inferior ya existía otra faction. Me desplacé rápidamente hacia mi base. Era algo lejos. Pero afortunadamente todo salió sumamente bien. Así que en la próxima, tengan mucho cuidado con lo que publican y comparten en plataformas como Discord. Porque probablemente, algún día, otro ladrón, igual que yo, les termine saqueando. Por otro lado, también actualicé un poco la entrada, decorándola y camuflándola muchísimo más. Era tanto el loot que tuve que utilizar otro cofre para guardar los minerales. Cuando eres un ladrón, no quieres ser descubierto. Y más aún, en una modalidad como esta. La única forma de teletransportarme de un mundo a otro era a través del nether, utilizando los portales. De esta manera podía viajar extremadamente rápido. En esta ocasión, viajaba hacia una base que había quedado reiriable. Y quería robarla de la mejor manera posible. Full invisible. Me acerqué tranquilamente. Lancé un enderpearl. Y con ello, descendí a la parte inferior. Allí había otro ladrón. Pero rápidamente me enteré que no lo era. Era al parecer un integrante o ex integrante de esta facción. Esperé atentamente y logré saquear mis primeros artículos. Sin que se diese cuenta. Con mucha calma y tranquilidad, me robé lo poco que había. Así mismo, cada vez que él abría un cofre, aprovechaba para también abrirlo y continuar el saqueo. Todo esto teniendo a mi enemigo frente a mí, sin que me viese. Por supuesto que los nervios estaban de punta. En cualquier instante podía girarse y matarme. Pero afortunadamente, era legit este jugador. Sin hacks, todo iba bien. Hasta pidió invitarlo otra vez. Luego chequé que en un pasillo, él se escondió. Era una sala de cofres ocultos, pero estaban totalmente vacías. No tuve más remedio que salir y dejar dicha área para regresar a mi home sano y salvo una vez más. Hoy es martes y durante los siguientes 10 días estaré en el evento llamado Assault. Pero antes debo de comprar estas bolas de fuego aquí en el spawn. Con estas bolas lograré estallar las puertas de valla de mis enemigos una vez haya iniciado el evento. En la descripción también encontrarás un tutorial de cómo funciona dicho evento. Y por supuesto te invito a ingresar al Discord del servidor para que estés atento a la hora de inicio. Como podrás observar, no puedo estallar las puertas porque el evento aún no ha iniciado. De hecho, ni siquiera puedo romper esta base. Pero una vez haya iniciado y le alertas en el chat, lograré desplegar estas bolas y por supuesto dañar sus vallas. Y con ello ingresar y lootear los cofres. Un método de reideo completamente diferente a lo que hemos visto a lo largo de estos 100 días. Y por ende pasé los 9 días restantes rubando a mis vecinos de la mejor manera que ustedes hayan visto. Y con el mejor loot que yo haya encontrado en estos bellos lugares. Esta etapa llega a su fin. No sin antes. Preparé rápidamente el portal de Len. Ajusté todo lo necesario para viajar allí y conectarlo para luego teletransportar nuestro oscuro lugar. Farmeando unas cuantas enderpegs. Y por supuesto, defendiéndolo. Allí encontré a un jugador quien lo correté y luego aniquilé. Y por supuesto, apareció el Ender Dragon. Era la pelea más épica hasta el momento, pero me tomaría demasiado tiempo. Otros jugadores, otros enemigos llegaron. Trataron de aniquilarme y yo logré sobrevivir a como de lugar. Seguí atacando rápidamente al Ender Dragon, pero ellos frenaban dichos ataques. Faltaba poco, unos cuantos golpes más y el Ender Dragon estaría destruido. Sin embargo, por poco, y pierdo la vida ante mis enemigos. Eran fuertes, eran poderosos, pero después de tanto intentar y esforzarme, lo logré. Aniquilé el Ender Dragon. Fui el jugador que más daño le causó a esta criatura inhóspita. Y ahora, era mi deber escapar. Triunfador. Han sido 100 días sumamente complicados. 100 días robando bases enemigas y luteándolas. Y finalmente, hemos concluido. No siendo más, yo me despido. Y espero que haya sido de tu agrado dicha trama de este episodio. Mi Dios me los bendiga y gracias por verme.